Módulo académico de aprendizaje, herramientas de programación 2, unidad didáctica 2, aplicaciones multiplataforma basadas en POO. En esta segunda unidad didáctica del módulo herramientas de programación 2, el estudiante afianzará y aplicará los conceptos del paradigma de orientación a objetos, planteando soluciones de software que involucren clases y objetos con sus métodos y funciones, teniendo en cuenta la comunicación entre objetos. También podrá aplicar conceptos como herencia, polimorfismo, modularidad y así sacar provecho de la reutilización y eficiencia en el desarrollo de software. En esta unidad se realizarán cuatro actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que le permitirán asociar información conceptual, teórica y práctica con relación a la reutilización de software y el desarrollo y comprensión de los diferentes conceptos. La actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación central estará referida a la aplicación de la programación orientada a objetos, con la que se espera que usted logre plantear soluciones a problemas computacionales mediante programación orientada a objetos, así como desarrollar aplicaciones de mediana complejidad. Es importante para esta unidad el trabajo en equipo, la disciplina y abordar todos los componentes del curso con rigurosidad, de manera tal que usted adquiera las competencias como tecnólogo competente que contribuirá con su aporte al mejoramiento de la sociedad y de la industria del software. ¡Gracias!